No iré a la cumbre de las Américas si Estados Unidos excluye a países, aseguró Andrés Manuel López Obrador. Y sobre todo, dijo esto haciendo referencia a Venezuela y Cuba. El presidente mexicano aseveró que no asistirá a la novena cumbre de las Américas, que se realizará en junio próximo en Los Ángeles en caso de que Estados Unidos insista en excluir a varias naciones. Pero el presidente hace referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El mandatario mostró así un cambio de opinión después de que ya había confirmado su presencia en la reunión. Y es que la administración de Joe Biden, país anfitrión de la cumbre, no ha convocado a todos los países del continente, pues hasta ahora sigue excluyendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bueno, voy a adelantar. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Sí, me representaría el canciller. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie. Pues bueno, fue así como el presidente mexicano condiciona su asistencia en una forma de protesta, dijo Andrés Manuel López Obrador. Pues si no se invita a todos, él no iría y en su lugar solamente enviaría a un representante, que posiblemente sería Marcelo Ebrard. Ante esto, la Casa Blanca respondió, invitaciones no se han enviado aún. Fue lo que respondieron después del amago de parte de Andrés Manuel López Obrador de no asistir, horas después de que el presidente de México amenazara con no ir a la cumbre, Estados Unidos, a través de su vocera en la Casa Blanca, respondió que aún no se han enviado las invitaciones. Esto en una conferencia de prensa en la cual se cuestionó la declaración del presidente López Obrador. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de la condición que ha puesto Andrés Manuel López Obrador para poder asistir a la cumbre. Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.